Música Todo el tiempo a las muchachas Pa' que gocen de placero Y que bailen las mujeres Al son de la garrafa Se pegó, se pegó Se pegó la garrafa Se pegó, se pegó Se pegó la garrafa Se pegó, se pegó Se pegó la garrafa Cuando los perros ladraron Ese tremendo animal Ese era una tempestad Tenía tumbando los palos Y yo pa' de la matado Pude que coger un gacha En la banda de caralla Se revuelvo un golpecueso Y doy un millón de pesos Se pegó la garrafa Se pegó, se pegó Se pegó, se pegó Se pegó, se pegó Se pegó la garrafa Pero fíjate que rico Por aquí una mochita Se pegó, se pegó la garrafa 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 Comieron los animales, 11 meses en el Cesar Esa garra pata fue, el matemba y el lugar Ahora para terminar, este cuento caballero Quiero que en el mundo entero, se repiten de cantar Y se pegó, se pegó, se pegó, se pegó, se pegó, se pegó Y se pegó, se pegó, se pegó, se pegó, se pegó Y se pegó, se pegó, se pegó